muy buenas a todos gente youtube yo soy juan silva y en este vídeo vamos a aprender algo muy muy interesante si eres de las personas que trabaja con youtube si eres las personas que crea contenidos para las plataformas de facebook y en este caso en especial para youtube vamos a hacer lo siguiente vamos a ingresar primeramente a nuestra página a nuestra cuenta de google adsense para visualizar nuestros pagos que tenemos disponibles bueno mi contraseña y mi cuenta ya estaban ingresadas es por eso que automáticamente se hizo el ingreso a la plataforma y como podemos visualizar tenemos un saldo de 43.16 dólares y mi último pago fue decir 1.83 dólares ok nos vamos a la opción de pagos y como podemos visualizar los ingresos que tenemos al día de hoy repito nuevamente son de 43.16 y el importe mínimo de pago en mi caso es mínimo de 100 dólares yo sobrepasando los 100 dólares pues ya puedo acercarme a un agente western union o dependiendo de la forma que he elegido para cobrar mis ingresos de youtube acercarme y poder retirar ese dinero vamos a ingresar donde dice ver transacciones vamos a elegir la opción pagos y acá visualizamos el último pago que hemos tenido que es el 21 de octubre un pago automático de western union como podemos ver un código también acá que nos que nos muestra con ese código nosotros nos acercamos y podemos cobrar nuestro dinero para emitir nuestro recibo o para llevar el código para cobrar en western union debemos hacer lo siguiente hacer clic en estas letras de color azul y automáticamente nos va a cargar el recibo de pago como pueden ver la fecha de pago la idea de facturación el método y nos muestra también el monto el importe del pago que nos corresponde o también podemos hacer directamente en la en el icono de la impresora para proceder con la impresión y podemos imprimir automáticamente podemos ver se visualiza el nombre la cuenta y el importe que vamos a cobrar ok mi gente le voy a dar e imprimir y vamos a proceder a acercarnos al agente western union para poder cobrar nuestro dinero ahí nos vemos gracias gracias para cobrar de youtube el dolares el dolares son ahí abra todo el la hojita 331 está el dolar no perdón como son vídeos que subo por lo que no claro que son varios a bueno eso sí 2 2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9